Yo tengo un temperamento que ni en sueño me abandona Pues me sigue cada momento y es la salud de mi persona Temperamento para querer, temperamento para cantar Temperamento para poner en pie la gente que está sentada Y el remolino que en mi interior se mueve a un ritmo de frenesí Y el abanico la parto en dos y hasta la bata me la decí Ay, barba de Dios Me da de momento Y todo es por mu, y todo es por mu Del temperamento Gitano es mi sentimiento Por eso se forma el lío Cuando bajo en movimiento los volantes del vestido Temperamento para presumir, temperamento de juventud Temperamento para decir las tres verdades en Andaluz Yo tengo caja para bailar y tomar Y tengo duende para convencer Que igual yo bailo con solea Que si un discurso sin melete Ay, 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 ay Verga me dio Y me da de momento Y todo es por mu Y todo es por mu Del temperamento Me entiende el ruso y el japonés Pues donde llego yo soy lauda Me da lo mismo que un tal inglés Que da las gracias en alemán Ay, 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 ay Várgame Dios Y todo es por mu, y todo es por mu, riquitintintín, riquitintintón, desde el temprano.